Aroche entre los pueblos solidarios con Ucrania. Aroche entre los pueblos solidarios con Ucrania. Declarado Vic. Policía asume un millón de seguidores en TikTok, red social usada para evitar suicidios o detectar billetes falsos. Al monasterio acoge la exposición Mujeres del Maíz dentro de las actividades del 8 de marzo. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Antes de ampliarles la información del día de hoy pasamos a contarles los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19. Andalucía asume en esta última jornada 2.649 nuevos contagios por COVID-19. Contabiliza asimismo 71 hospitalizaciones, 5 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. En una jornada en la que hay que lamentar 23 decesos a causa de esta enfermedad. Nos trasladamos ahora hasta nuestra provincia que en la última jornada ha sumado 218 contagios por COVID-19. Asimismo tras los dos nuevos ingresos la presión hospitalaria se sitúa en 21 hospitalizaciones, dos de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Hoy pueblos de toda la provincia han guardado silencio en repulsa por la invasión de Rusia a Ucrania, un gesto que viene a corroborar la solidaridad de la provincia y los municipios como Aroche preparados para traer en acogida a niños desde Ucrania, sacándoles del horror de la guerra. Los pueblos del territorio se han sumado a la convocatoria de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en un acto en solidaridad con el pueblo ucraniano consistente en una concentración silenciosa. Aroche ha sido uno de los pueblos en mostrar su solidaridad con Ucrania tras la invasión militar por parte de Rusia. Hacerle llegar en la medida de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades, nuestro apoyo a la manera de ayuda económica, de fondos que se están recaudando, de bienes de todo tipo que también se están recogiendo y que se harán llegar, y también a través de la posibilidad de un acogimiento para niños ucranianos que estén necesitados del mismo. Es decir, en todo ello la sociedad arochena se ha organizado para lo antes posible empezar a poner en marcha esas acciones y nosotros de la mano de las personas que se están ocupando, pues igual, desde el ayuntamiento estamos apoyando económicamente, con infraestructura, con logística, con recursos humanos, pues todo lo que se está planteando. Ante los hechos ocurridos en Ucrania, Aroche no ha dudado y se ha organizado para recaudar dinero y bienes materiales para enviar a Ucrania, así como para acoger en sus hogares a niños ucranianos que necesitan salir de su país por la masacre de la guerra tras atacar el orfanato en el que se encontraban. Pues esperar a que esos niños salgan de allí lo antes posible, pidiendo, que estamos pidiendo que vamos a romper los zapatos, como tú sabes, hija, y esperar, necesitamos el dinero para ir porque vale el autobús un dinero muy grande, y esperando que todo el mundo está colaborando, todo el mundo se está portando muy bien, Aroche y muchísima gente. Yo traigo dos, creo que somos unos 18, sobre unos 18. Es nervioso porque sabemos que los niños vienen de donde vienen, lo que estarán pasando las criaturas, vienen de un orfanato porque dice que aquello ha salido todo volando. Los corazones arochenos se abren así a la solidaridad, colaborando junto a la Asociación Sanitxer y otros pueblos serranos, para que lo antes posible consigan recaudar el dinero necesario para traer en autobús a los niños ucranianos directos a un nuevo hogar, donde seguro no les faltarán ni cuidados ni cariño. La delegada de turismo ha visitado hoy la sede de la denominación de origen protegida Jabugo para realizar la ruta del Jabugo, una experiencia para conocer de una forma diferente el jamón y el resto de productos derivados del cerdo ibérico. La delegada de turismo María Ángeles Muriel ha realizado una visita a la localidad serrana de Jabugo para conocer la denominada ruta del Jabugo a través de la empresa Somos Destino Rural. Muriel ha destacado la importancia de esta ruta para dar a conocer al visitante todo lo relacionado con el cerdo ibérico en un enclave único de la provincia nubense. Vamos a conocer, me va a ir explicando lo que les enseña directamente a los turistas. Vamos a partir del kilómetro cero, que es donde se encuentra la sede de la denominación de origen y vamos a comenzar ahora, él nos explicará, con la degustación del jabón que sería el primer contacto que tienes con esta ruta porque en definitiva es una ruta que está enmarcada en torno al producto autóctono que es el cochino ibérico. Y bueno, ahora nos detallará un poco más Javier en qué va a consistir esa ruta. Yo también quiero agradecer al alcalde, al Gilberto, que cada vez que vengo aquí pues la verdad es que me hace sentirme como una más y bueno, y que cada vez que llego está aquí para recibirme y muy agradecida. En el encuentro en la sede de la denominación de origen protegida Jabugo la delegada de turismo ha estado acompañada también por el alcalde de la localidad, Gilberto Domínguez, quien ha agradecido su interés por su producto estrella, el jamón y su proceso de elaboración en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Agradecer a la delegada que venga a visitar a Jabugo, yo creo que la delegada es un ejemplo de lo que es conocer el territorio, no solamente de la ruta del Jabugo sino de todos los productos turísticos de la provincia de Huelva, que esté aquí, que conozca de primera mano lo que es nuestra ruta del Jabugo que no se circunscribe solamente a Jabugo sino que es prácticamente toda la sierra de Huelva y nada, encantado de recibirla y de que pase con nosotros una experiencia que como nosotros decimos es una experiencia única. La ruta del Jabugo comienza desde la dehesa para acabar en un restaurante catando los productos de los cerdos ibéricos criados en los campos serranos. De esta forma el visitante adquiere una serie de conocimientos, en muchas ocasiones desconocidos, sobre el jamón y otros productos derivados del cerdo ibérico. Tenemos la posibilidad de hacer una ruta comarcal, es decir, nos vamos a mover dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Empezamos aquí en este kilómetro cero, en la sede del Consejo Regulador de la Denomación de Origen Protegida de Jabugo. Después vamos a ir a una dehesa que está en Los Romeros, en el municipio de Jabugo, dentro de una de las aldeas de Jabugo. A continuación ahí vamos a ver una dehesa de denomación de origen. Después pasaremos a ver un secadero y bodega en Cortegana. Y finalizaremos uno de los restaurantes de referencia también de la ruta del Jabugo, en Linares de la Sierra. En definitiva, hacemos un recorrido a través de captar la esencia de este producto, que no solo es provincial, sino es andaluz, nacional e incluso internacional. La ruta del Jabugo, que lleva una década en funcionamiento, ha conseguido asentarse en el territorio como un atractivo turístico-gastronómico de relevancia, y muestra en toda su plenitud uno de los manjares de la tierra. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural, con la tipología de monumento, el conjunto patrimonial denominado Puente del Arroyo, Limón y Manantial de la Fuente de Abajo de Santa Olalla del Cala. El Puente de Arroyo, Limón y el Manantial de la Fuente de Abajo de Santa Olalla del Cala, datados entre los siglos XIV y XVI, situados entre el cauce del Arroyo, Limón, se diseñaron con el objeto de garantizar el abastecimiento de agua al castillo de la localidad y a la emergente población de su entorno. Estos dos elementos, que entran a formar parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la máxima figura de protección, constituyen dos elementos singulares en el patrimonio histórico y artístico de esta localidad onubense, en la que también se localiza el castillo de Santa Olalla del Cala. La Policía Nacional ha alcanzado en poco más de un año el millón de seguidores en TikTok, la red social usada mayoritariamente por jóvenes y que ha sido utilizada en este tiempo para evitar el suicidio de una joven menor de edad y para detectar billetes falsos. Los objetivos de la Policía en las redes sociales son concienciar, prevenir, diseminar mensajes de seguridad y conseguir que la ciudadanía observa a su policía como una institución cercana y útil, especialmente entre el público más joven. De ahí que adapte el mensaje al estilo de cada plataforma. La Policía Nacional también utiliza sus perfiles para intervenir en situaciones de emergencia. En TikTok, en diciembre de 2020, intervino evitando un caso de suicidio gracias a los vídeos que una menor había publicado en la plataforma. En otra ocasión, en noviembre del pasado año, los agentes detectaron la existencia de un perfil en esa red social donde se mostraban billetes falsificados, deteniendo a los autores poco después. La Policía Nacional ha destacado que su trabajo desde 2009 en redes sociales, reconocido con múltiples premios, se ha convertido en ejemplo para otros cuerpos policiales. Vecinas y vecinos disfrutaron ayer en Almonaster La Real de una amplia programación de actividades por el Día de la Mujer, entre las que se encontraba la inauguración de la exposición fotográfica Mujeres del Maíz, que estaba abierta hasta el 11 de marzo en el Salón Blas Infante. El Ayuntamiento de Almonaster La Real centraba la programación del Día Internacional de la Mujer en dos actividades, la inauguración de la exposición Mujeres del Maíz a través de la Diputación de Huelva y una merienda donde los participantes pudieron conversar en relación a esta efeméride. ¿Qué reivindicamos? Pues lo que llevamos tantos años luchando, ¿no? Como es el tema de la igualdad. Igualdad en derechos y en deberes. Yo soy defensora nata del tema de la igualdad. Nunca jamás voy a defender que la mujer esté por encima del hombre, como tampoco podría defender que el hombre estuviera por encima de la mujer. Y bueno, solamente que la única diferencia que haya entre el hombre y la mujer sea la diferencia física, que ya es evidente. El objetivo es común para todos los que estamos aquí y todos los que nos han podido acompañarnos, ¿no? Que es el tema del objetivo, ¿no? De llegar a lo que es la igualdad real. Que hay muchísima teoría escrita sobre esto, pero es verdad que a la hora de la práctica pues todavía no hemos llegado donde debemos de llegar. Con la exposición fotográfica Mujeres del Maíz, llevada a cabo por el equipo de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva, la institución provincial pretende seguir acercando los objetivos de desarrollo sostenible a los pueblos, objetivos entre los que se encuentra el principio de igualdad. Este trabajo es un homenaje a la mujer rural y a su papel en las sociedades. Estas fotografías, como digo, cuyas protagonistas son todas mujeres. Mujeres de Centroamérica y de África, donde se puede perfectamente observar luego en una visita, en una visualización que se le haga, esa desigualdad por la que hay que seguir trabajando. Merece la pena, merece la pena trabajar apostando por esta cooperación. La cooperación empieza en casa, empieza concienciando, y este equipo que también está recorriendo la provincia, denominado Yo Soy Cooperación, fomentando los valores en la provincia de Huelva, está haciendo una gran labor y está llegando a cada rincón. Tras la inauguración de la exposición y la merienda, los asistentes visualizaron una película cuyos valores están relacionados con el Día de la Mujer, con la lucha por alcanzar la igualdad de derechos. Finalizaremos con un largometraje que se llama Boxing for Freedom, que es lo que sufre o lo que vive la mujer ajana, que se dedica a un deporte o una actividad que está enfocada solamente a hombres y cuenta la historia de cómo lo sufre ella en sus propias carnes, el haber nacido mujer y gustarle ese tipo de deporte. La programación del Día de la Mujer en el Monasterla Real tuvo una buena acogida por parte de vecinas y vecinos que volvieron a plantearse que mejorare la sociedad para conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres. Les contamos además las previsiones meteorológicas de cara a esta semana en nuestra provincia. Mañana jueves contaremos con cielos algo más nubosos, sobre todo en la parte noroeste de la provincia. Tendremos cielos despejados con algún intervalo nuboso en el resto provincial, con temperaturas además concilarán entre los 5 grados de mínima y los 19 grados de máxima. Esas mismas temperaturas se mantendrán también durante la jornada del viernes, donde esos cielos seguirán también poco nubosos, pero además con probabilidad de lluvia escasa, sobre todo en el norte provincial. Seguiremos con esas mismas temperaturas también en la jornada del viernes, como he dicho anteriormente, y algo más mínimas que se alcanzarán en la jornada del sábado, donde llegaremos a los 1 grado de mínima y superaremos los 20 grados de máxima. En esta jornada de sábado además tendremos cielos nubosos en toda la provincia, algo más despejados en zonas como Huelva, Capital y Ayamonte, y además probabilidad de lluvia escasa. Durante la jornada del domingo, con esas mismas temperaturas, entre los 3 y los 16 grados, esas lluvias sobre todo serán más intensas en el centro y norte provincial. Con respecto a la semana próxima, el próximo lunes las temperaturas seguirán con ese descenso, al que no estará acostumbrada esta semana, y llegaremos hasta los menos 1 grados de mínima, llegando hasta los 15 grados de máxima. Un lunes además en el que tendremos cielo nuboso en todo el panorama provincial, con lluvia algo más potencial que en días anteriores, y además con probabilidad de tormenta. Durante la jornada del martes, con esas mismas temperaturas que en la jornada del lunes, tendremos, serán esas tormentas, pero seguiremos con cielo nuboso y además con probabilidad de lluvia en toda la provincia. Una exploradora rescató a un diminuto pulpo de los residuos plásticos, y el vídeo se ha hecho viral en redes sociales. Un vídeo que les mostramos hoy para finalizar este informativo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!